Aunque naciera en la... ...de aguadilla... ...que no olvidó nunca... Pero no supo a llorar... ...largo lanzo y morir... ...de ese lado... ...como nací... ...como la lluvia... ...una piel... ...y buena la estrella... ...como la noche perdí... ...como nací... ...por un cielo que sea tío... ...mas feo... ...mas más morada... ...como la nueva noche... ...se acercar la otra vez... La esperanza decía La armonía mueve Pero antes de en su gracia Y el santo cabal Seguro si quiere empezar Y el rey de tu amor para ti La lágrima se olí Y su oído en su voz Fue la muero el amor Fue la muero el amor Y su oído en su voz Y el recuerdo siempre pico Era que cristal en el campo Como si me era en el campo ¡Oh, oh, oh! Ya el hecho de despierta, que se hagan de muy derechos O sea eso más estrella que es agua, para ver Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una Si ha de lado, se ha de lado, se ha de lado Si me grito a estudar, se ha de lado, se ha de lado Na praje de lado, se ha de lado Esta luchaera que naciera en la lucha Algue naciera en la luna Muchas gracias a todos los venidos Gracias a todos los venidos Que Dlatego San Putin ¡Gracias!